Nos vamos a ir a Benavides, allí estamos con imágenes en vivo de esto que ocurrió, un horror también verdaderamente, un grupo de personas que intentaba usurpar un terreno, estaban montando una casilla en un terreno, llegaron los dos dueños, que son hermanos, se agarraron a tiros, y el principal usurpador, la persona que estaba tratando de armar esa casilla ahí, terminó muerto de un malazo. Un hombre de 27 años, que es quien estaba armando la casilla, es la persona que murió, el dueño de la propiedad, un albañil de 43, está detenido por haber efectuado estos disparos, aún no se conoce bien si hubo disparos de los dos lados o no, esto se registró el viernes en la esquina de Tomás Godoy, Cruz y Rivarola, ahí donde está ahora nuestra cámara, en Benavides, aparentemente hubo una discusión entre los dueños de la propiedad y un grupo de otras personas del barrio, según los investigadores, la víctima había ingresado a ese inmueble con intenciones de usurparlo, uno de los propietarios decidió echarlos, por la fuerza tomó un arma, le disparó a uno de los ocupantes, que resultó herido en la pierna, y cuando tanto la policía como el centro de operaciones de Tigres, llegaron al lugar, trasladaron al herido al hospital de Pacheco, donde murió después de haber perdido una gran cantidad de sangre, Marco Javier Verón, es el joven asesinado, tenía varios antecedentes penales, había estado preso hasta 2016 por hurto agravado, era vecino, ahí del mismo barrio, y los dos hermanos, el que disparó y el que estaba con él, también fueron detenidos, uno de ellos ya fue liberado, pero claro, quien disparó está detenido hasta 2016. Sí, está detenido todavía. Bueno, se vea que fue lo que pasó efectivamente. Sí, la carátula es homicidio, de todas maneras están todavía analizando cómo fue ese enfrentamiento, van a tener que tomar declaraciones ayer los testigos, tanto al grupo de usurpadores como al hermano del homicidio, el hombre que dispara, para saber cómo fue esa circunstancia, ¿no? Sí. ¿Quién estaba armado, quién no? Si fue un ejercicio de legítima defensa, si no. ¿Cómo se dio ese enfrentamiento? ¿Qué contexto se dan estos tiros? ¿Hablan de ocho tiros? Se habla de ocho tiros, muchos. No sabemos si había otras personas armadas. A ver, estas cosas pasan cuando el Estado está ausente, cuando además se alienta a la toma de tierra, ¿no? Con todo lo que viene pasando. Sí, no se puede alentar un dedito. Donde la necesidad de unos a veces les cobra la vida, si es efectivamente que estas familias que estaban allí estaban necesitadas de un lugar. La desesperación del que tiene un terreno, que ve que cuando lo toman nadie hace nada, no pasa nada. Además, Paula, esto es gente que no le sobra nada, eso es toda gente de trabajo. Absolutamente. Ese hombre que estaba defendiendo así su terreno, es un albañil también, que fue con su hermano para defender su terreno. Su propiedad privada, es grave lo que se está dando en muchos puntos del país, ¿no? Por supuesto que tenemos el conflicto de Guernica ahí muy presente. Ahora estábamos mostrándoles el del sur, ahí cerca del Bolsón. Claro, porque tanto quien va a usurpar como el dueño del terreno, ven que no se hace nada. Entonces, quien va a usurpar dice, bueno, yo usurpo, necesito un lugar, tomo lugar, total no pasa nada. Quien tiene el terreno dice, yo hago justicia por mano propia, porque acá la justicia no hace nada, no pasa nada, no me defiende nada, me defiendo yo. Y esto pasa, es un delirio lo que está pasando. Alguien tiene que poner orden y lo que está mal, está mal, y lo que está bien, está bien. Pero alguien tiene que empezar a decir, esto no está bien, para evitar. Bueno, vamos a seguir trabajando allí. ¡Gracias!